El va a pasar los últimos días de su vida en una cárcel de super máxima seguridad en los Estados Unidos. En la sierra es general, trae mucha gente a su mando, desertores del gobierno, trae gafes también soldados. Así nació Chaparrito, resultó ser un peligro. Para el gobierno mexicano, también para sus enemigos, Mario ya no duermen bien. Por la fuga del chapito, como me quieran poner, general gencio señor. La montaña es mi guarida, pues ahí comenzó mi vida, yo soy hombre natural. Manejo bien mi gavilla. Conozco de otra gavilla, al mando va un coronel. Tenemos buena amistad, respetos al quinto mes, ma yo soy Joaquín Guzmán. Soy su hijo como la ve. Azul color de la suerte, pues azul estaba el cielo. Fíjense que coincidencia, pues azul era el sexenio de la nueva presidencia. En la que dejé mi encierro. En la que dejé mi encierro. Y no creo que me encuentren, aunque conocen la raya, colinda con Sinaloa. Con Durango y con Chihuahua. Música. 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 Música.